que escribí en media obra Pastillas Rosas A ver, da igual, ¿no? O sea, me tenéis el mismo cariño Estudi con Diego, de hecho Bueno, no, aquí pusiste un poco la música y lo escribí Diego también Diego tiene derechos, salen los créditos Acompañáis si queréis, ¿eh? Seguro que os lo sabéis ¿De fe a pa? ¿A que sí? Más o menos ¿Os sabéis Pastillas Rosas? ¡Sí! Mi mamá me dijo antes de que me enamoras, que pensara bien o de pasarlo mal por alguien Y contigo no me lo pensé Yo no sé si habrá segunda parte, porque la primera no di lo que pude dar Y todo cambió, y ahora tengo que verte con él Eh, 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 contigo era verano y tengo frío, contigo era la estrella y ahora floto en el vacío, contigo era el temazo de tu año, contigo era el instinto y ahora soy un verso en el fondo del cajón. Te has dejado el top del horno listo, solo ante el peligro, sin ningún revólver en mi futuro, yo sé que me quisiste y cada vez que salgo por Madrid me pongo triste, en el metro dicen que sonría, son las seis de la mañana y solo pienso, y follar contigo en un portal de la gracia, y decirte que todavía te pienso, y decirte que todavía te quiero, y decirte que por ti sin escalera subo entero. Me he tomado las pastillas de razas, me he fumado y me he venido en tu semáfora, me he caído en mi desastruo, y ya son diez huevos y nada más que volver a recordar tu pelo. Me he comprado entregas para salir de tu vida, y he hecho lo imposible olvidar esta movida, y ahora que llegué al momento de la despedida, siento que tu lado no se le va a sentir su vida. Me he comprado el top del horno listo, y ya son diez huevos y nada más que volver a recordar tu pelo. La verdad es que después de todo, si te marcas, lo van a cerrar y estar seguida. Y que te emanciperé feliz con algo, y nadie menos alguien que te cuida.